Somos cuatro alumnos, bueno, delegados y subdelegados de SISYAMC. Hemos creado una página web para nuestra clase, SISYAMC, porque creemos que hay gente que necesita algo fácil de acceder, como colgar apuntes, consejos que les damos. Y tiene distintas categorías, por ejemplo, colgamos los deberes. Y entonces colgamos las semanas, colgamos siempre las dos semanas, la semana en curso y la semana en premio. Tenemos aquí varios temas, por así decirlo, por ejemplo, los deberes, las cosas que han dicho en el consejo de clase, luego las notas, las cosas importantes, los pequeños consejitos y las nuevas de la clase. Y luego aquí hemos dejado un correo electrónico por si nos quieren contactar a alguno que tiene ningún problema. Luego aquí hemos puesto un link de la página web de nuestro profesor de matemáticas. Luego aquí otro, un link de la página web de nuestra profesora de inglés. Y aquí lo mismo, pero de nuestra clase de artes. Nosotros creemos que la gente lo está utilizando, pero hay mucha gente que nos dice que ha utilizado los apuntes o nos quieren dejar apuntes para colgarlos. Y estamos muy contentos porque si prepara algo lo que haces y el esfuerzo que le pones, pues es reconfortante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!